Autoridades de Zacatecas localizaron 10 cuerpos sin vida en un domicilio de la capital, en otro hecho de narcoviolencia que sigue imparable en la entidad. De acuerdo con el reporte, las fuerzas de seguridad fueron alertadas por una denuncia ciudadana sobre los cadáveres. Mediante trabajos de inteligencia fue posible dar con el domicilio en la comunidad de Machines, a donde los agentes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad ingresaron con una orden de cateo. La Fiscalía General de Justicia del Estado, FGES, lleva a cabo las diligencias periciales y de investigación para la identificación de los cuerpos, a fin de determinar sexo, identidad y causa de la muerte, destacó el comunicado oficial. La Mesa de Construcción Estatal de Paz condena estos hechos, por lo que acordó colaborar en las investigaciones que permitan ubicar a los responsables de este atroz hecho y se aplique sobre ellos las sanciones que la ley señale, agregó la Dependencia de Seguridad Zacatecana. En el último año, la entidad ha sido parte de una narcoguerra entre células del cártel Jalisco Nueva Generación contra el cártel de Sinaloa. Tan solo el pasado sábado 4 de septiembre, al menos 11 personas perdieron la vida al ser atacados con armas de fuego por grupos de sicarios entre las 18 y 18.30 horas en las ciudades de Guadalupe, Fresnillo y Zacatecas, capital. La carnicería de las Torres, ubicada sobre la avenida La Condesa, en la ciudad de Guadalupe, fue uno de los tantos escenarios donde las balas se hicieron presentes, ya que en este lugar el escolta activo de la Fiscalía General de Justicia del Estado, FGE, Jesús N., perdió la vida al ser atacado por pistoleros que lo acribillaron, según lo escrito por la jornada. Junto al oxiso, se encontraría también uno de sus hijos y una persona que hasta la realización de esta nota no ha sido identificada. Ambos perdieron la vida en la carnicería a causa de los disparos de los supuestos sicarios. De acuerdo con el diario, el atentado contra el también policía de investigación provocó una intensa movilización de policías municipales, estatales, Metropol y Guardia Nacional en la zona sureste de la zona conurbada de la capital del estado, para tratar de ubicar a los atacantes, quienes lograron evadir los filtros para su captura. De forma casi simultánea, sobre la calle Bartolomé de las Casas, en la colonia Lomas Bizantinas, frente a la central de autobuses de la ciudad de Zacatecas, cuatro hombres más fueron asesinados por los integrantes de un comando armado, quienes utilizaron artefactos de grueso calibre para perpetuar el crimen. Tres de las víctimas perdieron la vida en el lugar y la cuarta falleció en el traslado hacia el hospital. En la ciudad de Fresnillo, fueron ejecutados otros tres ataques armados en diferentes puntos de la región. Estos sucesos tuvieron como consecuencia que cuatro personas perdieran la vida, de acuerdo con información de la jornada. En la calle Abasolo del fraccionamiento San Carlos, también se hizo presente la violencia, ya que un hombre no identificado fue acribillado a tiros. Según lo dicho por testigos, los supuestos asesinos viajarían en una motocicleta. Otro ataque ejecutado por sujetos con armas largas sucedió en un domicilio ubicado en la calle Jalpa de la Colonia Industrial, la cual se encontraría a una distancia de 100 metros del sistema de videovigilancia C4 de la Secretaría de Seguridad Pública, muriendo en el sitio dos personas. Para concluir con los hechos violentos del día en el estado de Zacatecas, se produjo un ataque en la colonia Venustiano Carranza, donde un joven murió acribillado producto del ataque con arma de fuego. Zacatecas es la llave de paso a distintas entidades, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Nuevo León, Durango, Nayarit y Colima. De ahí su valor codiciado por agrupaciones criminales.